Te invitamos a que seas parte de las elecciones. Regístrate como observador electoral. Estarás presente en los distintos momentos el día de la elección, desde la instalación de la casilla hasta el cierre de las votaciones. Tu labor es muy importante, ya que le darás certeza a las elecciones del 1 de julio. Consulta la convocatoria en nuestro sitio web y descarga el formato. Entrégalo en las oficinas del IES Honora o en los consejos distritales y municipales en todo el estado. Ser observador electoral es también participar. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Estatal Electoral y de Participación Ciudadana